Momento, porque cuando yo vi el cuerpo, no estaba en esa posición. Alguien movió el cuerpo. Y esto es un signo de alerta importante. Porque es verdad, después de que ese médico ve el cuerpo, viene otro médico, que es el médico de policía, y si es verdad, lo levanta un poco, le baja los pantalones para revisarlo, le levanta la remera, pero no lo corre de lugar, no lo cambia de posición. Por ejemplo, dijo, cuando yo llegué a ver el cadáver de Wolfensohn, no tenía la cabeza debajo del radiador de la habitación. Por lo tanto, alguien evidentemente lo movió. Pero a ver, estamos hablando del mismo médico que no vio el tajo en la nuca, que no vio la sangre en la cara, que no vio los golpes en el cuerpo, una persona que había sido brutalmente golpeada. Sí, cierto. ¿Por qué creerle que vio el cuerpo en otra posición? En este caso hay una situación que es que... ¿Qué explicó al nombre falso que dio? No, él dice que fue un error, dio una explicación medio extraña, que no, que en realidad se equivocó, porque en realidad el hermano tiene el mismo nombre, y que por eso hubo una conclusión rarísima.